Cada cuatro años el mundo se une para celebrar los Juegos Olímpicos, un evento que no solo destaca por la competencia deportiva de élite, sino también por su impacto cultural y la presentación de icónicas mascotas que personifican la esencia de cada país anfitrión. Este año, en 2024, los Juegos Olímpicos de verano se llevarán a cabo en París, la histórica capital francesa. París no solo será testigo de una competencia deportiva de alto nivel, sino también del despliegue de espectáculos culturales que resaltan su importancia global. La mascota oficial de estos Juegos está inspirada en el Corro Frigio, un símbolo de libertad y revolución en la historia francesa. Pero la primera mascota apareció desde 1968, y es que estas mascotas olímpicas han sido embajadores queridos y divertidos de cada evento. Waldy, la primera mascota oficial de los Juegos Olímpicos de verano, fue diseñado a partir de un perro Dashmon, una raza popular en Baviera, Alemania, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Múnich. Su diseño multicolor representaba los anillos olímpicos y la diversidad de los Juegos. Estas mascotas no solo añaden un toque de diversión y representación cultural, sino que también se convierten en símbolos memorables de cada edición olímpica, conectando al público con la historia y el espíritu de los Juegos.